Por aquí estamos tranquilitos chilaos Andamos en un carrito con los vidrios tintaos Nada más mi vuelta lo caí, todo lo tire guillao Pero no estamos en eso, guareco a su lado Por aquí estamos tranquilitos chilaos Andamos en un carrito con los vidrios tintaos Nada más mi vuelta lo caí, todo lo tire guillao Pero no estamos en eso, guareco a su lado Estamos costando por pila, las pacas están en fila Prendan si van a prender, llamen los bomberos que el techo se quema Ellos querían velita, yo le busco la vela Pero pa' su funeral, nueve días pa' ustedes y mi coro frena Ella me mira y se desespera, le gusta guillao como este loco brega Hay un sonido en la calle que tengo, me el coche y mi nombre rápido se riega Una vaquea, otra lo lavan pa'l banco lo mío Ella lo clava, en cuatro la pongo y pa'lante no jala Sé que dispara y a mí más te dispara, jala Por aquí estamos tranquilitos chilaos Andamos en un carrito con los vidrios tintaos Nada más mi vuelta lo caí, todo lo tire guillao Pero no estamos en eso, guareco a su lado Por aquí estamos tranquilitos chilaos Andamos en un carrito con los vidrios tintaos Nada más mi vuelta lo caí, todo lo tire guillao Pero no estamos en eso, guareco a su lado Como un floque pao, tirando humo demasiado relaao Yo me siento que voy manejando una nube Así que si me ves de lejos, quítate guachao So, tú no me conoces Tú nunca has visto esta cara Soy el que le daban yema a tu mujer antes de que tú llegara Y tú di que embebida cara Dí que las prendas son cara Dí que to' tu ropa es sal Y ella está diciendo que no se te para Sí, bájale dos, bájale dos, sí Bájale dos, la chapi se puse en happy cuando papi llegó Por aquí estamos chilaos, bro So take it easy, con nosotros no Por aquí estamos tranquilitos chilaos Andamos en un carrito con los vidrios tintaos Nada más mi vuelta lo caí, todo lo tire guillao Pero no estamos en eso, guareco a su lado Simplemente soy bistúbido J.M.J. Euphoria Agual el de los colores, bro del record Nosotros estamos chilaos, mi hermanao Power Flow, la maldita para B.I.S. Music, Raymond Music Very Important Studio, vamos a duplicar la puerta Acme Studio, la familia Que lo que, que lo que, que lo que Así es que nosotros vacilamos, tranquilo Gracias por ver el video